Convocados por la comunidad de la vereda El Cerrito, nos reunimos para evidenciar el estado de la vía. Y en realidad, el estado es pésimo. Una calle intransitable. Alcantarillas taponadas. Otras más absorbidas por el agua. Y aquí se quedan afectadas las casas de arriba. Y muchos sectores donde se evidencia que el terreno está a punto de irse y donde las llantas de los carros apenas alcanzan a pasar. Ya estoy en esta banca. Y donde se vaya un carro para abajo, sí. Y en vez de pasar, como le digo, se tapa allá y pasan buses aquí. Todo, todo camión, todo carro viene por aquí. Ese es el estado de la vía El Cerrito. La comunidad pide soluciones para esta problemática. La vía es muy importante para ellos y no es justo tenerla así, dice el presidente de la Junta. Pues amigo Wilder, como usted lo acaba de mirar, desde la entrada de la bomba, que es una, o sea, eso es un sector urbano ya. Y ningún alcalde ha hecho nada por eso, como usted lo acabó de mirar, grabar ahorita. Está en mal estado la vía. Es una vía alterna que comunica a las veredas El Cerrito, Jodiagua, Mayo, La Esperanza, parte de Juan Solarte y Reyes. Y jamás se ha hecho nada por la vía. Todas las administraciones que han habido, según ellos, en campaña, que sí hay billete, que sí hay plata para las placas huellas y para todo. Y hasta ahorita, como usted acaba de ver, no se ha hecho nada. Lo que, pues, tratamos de que, con esta entrevista, de que ustedes nos colaboren para que se les lleve a dar a conocer al pueblo. Porque el pueblo elige a los alcaldes y el pueblo mismo puede destituirlos el día que se, con un pueblo unido. Entonces, lo que queremos es, en todas las veredas, que se hagan las obras y que se le colabore a la comunidad. Como usted mira para acá, de los taxis, mototaxis, ningún carro ya quiere bajar. Y siendo esta una vía alterna, como le acabo de decir. Bueno, hace más o menos, ¿hace cuánto tiempo que no le hacen una buena mantenimiento a esta vía? Pues, esto, desde que yo tengo la edad como 52 años, que yo me acuerde, esto le han echado unos paños de agua tibia, como se dice, un parcheo por acá, lejo, lejo. Todas las administraciones, en algunas, algunas volquetaditas, otras que no se ha hecho nada. Entonces, esto hace más de 40 años que la vía está sin ningún mantenimiento. Como usted lo acaba de ver, cantarillas hundidas, todo está en mal estado. La vía está en pésimo estado, es evidente. Pero los escasos 5 metros de ancho que tiene la vía y el mal estado han causado accidentes y es necesario que el estado tome cartas en el asunto. Eso pide el presidente de la Junta. Pues, amigo Wilder, acá sí han habido accidentes, en la parte más que todo, en la parte de la bomba arriba, donde le estaba mostrando ahora la placa, donde se solicita la placa huella, porque ahí se han caído mucha gente en motos, se les han quebrado las manos, las piernas. Entonces, ha habido mucho problema y ha quedado gente, ha quedado mal, como acá. Por aquí en la vereda mismo hay una señora que ya es de acá, que se accidentó ahí y está mal el pie, la quedó mal. Y por la mala inversión también del hospital seguramente, ella quedó mal el pie, porque ella está bien malita todavía. Y eso hace bastante tiempo ya. Ya han habido hartos accidentes ahí en la parte. Bueno, usted ha visitado a la alcaldía, ¿qué le han dicho allá? ¿Qué ha dicho el alcalde o la Secretaría de Obras? Pues yo he estado siempre yendo allá, porque como siempre el presidente de las juntas, tiene que estar uno, llegar allá y estar pendiente de lo que haya. Pero uno va a preguntar que no hay plata. Inclusive, ayer estuve allá y me dice la ingeniera de obras que no hay billete, que la maquinaria está dañada. Y yo entiendo que, según el alcalde decían y las administraciones, que habían hecho un bingo y todo eso para arreglar la maquinaria. Y yo tengo entendido que, no sé cuánto, no estoy seguro, pero que sí pagaron recursos altos costos para arreglar la maquinaria. Y cuando uno va, ¿por qué siempre dicen que está dañada? Y siendo ahorita mismo que decían que la habían hecho arreglar. Entonces, ¿por qué sigue la problemática esa de que cuando uno va, que las volquetas no están, que están dañadas, la maquinaria está dañada? Entonces, ¿cuándo vamos a tener solución para las vías? Si sigue así este problema de que cuando uno va, que no hay plata y que no hay presupuesto y que las volquetas, la maquinaria está descompuesta. Bueno, había un convenio entre la federación y la alcaldía. ¿Ustedes, como vereda, fueron beneficiados? ¿Cómo se hizo ese mantenimiento acá? ¿Si se hizo o no se ha hecho? Amigo Wilder, le cuento que en eso, como le venía contando ahora, fuera de acá de los micrófonos, de que la federación de cafeteros nos colaboró a todas las veredas 500 mil pesos. Y lo que yo le decía a usted, con 500 mil pesos, acá por lo menos ahorita se pagó para botar unos derrumbos. Se le pagó al señor Carlos López por botar dos derrumbos y tres volquetadas de balastro que nos trajo acá. Le pagué 540 mil pesos de esa plata. A nosotros nos salió algo adicional, fuera de las demás veredas, porque a todas las veredas tengo entendido que les daban 500 mil pesos. A nosotros nos salieron como 900 y algo más por encima de eso. Entonces, con eso, como usted sabe, no se alcanza a hacer nada para una vereda. Entonces, lo que les solicitamos es eso, de buscar alternativas para las veredas, porque ya los mototaxis no nos quieren venir a dejar a nosotros por acá, en todas las veredas, no es acá nomás, por todas las veredas. ¿Y qué se hace el presupuesto que llega al municipio de la Unión? Necesito que se explique un día eso, de qué se está haciendo el presupuesto, porque el presupuesto, sea como sea, tiene que llegar a la Unión. Y nosotros, como veredas, tenemos que casi debe ser el 50% ahorita.